Muy buenas noches, comienza aquí el debate de CNN Plus. Mi nombre es José María Calleja y cada noche voy a tratar de llevarles los asuntos de actualidad con dos invitados cualificados. Para abrir este debate hoy está en CNN Plus José Saramago, premio Nobel de Literatura y una persona que une a su excelsa calidad literaria un compromiso con los ciudadanos sobre los problemas que afectan a estos ciudadanos. Don José Saramago, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, muy amable. Vamos a hablar hoy también con Manuel Rivas. Manuel Rivas, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Es un joven narrador que escribe en gallego, que escribe en castellano y que tiene precisamente... Bien, esto ocurría en el Paleolítico Medio allá por el mes de enero del 99, busquen y comparen, ven las consecuencias del paso del tiempo. Bueno, creo que en este canal se ha hecho un trabajo profesional razonablemente bien hecho, digno al menos, que hemos sido capaces de servir informativamente a miles de ciudadanos, algunos de los cuales nos están manifestando su irritación y su enfado y su desesperación en algunos casos porque este canal cierra. Hemos creído haber hecho los deberes razonablemente bien para todos ustedes, pero como dijimos ya el otro día en el debate semanal, esto se cierra, esto se acaba, no da más de sí. Y a partir de ahora no podremos vernos aquí, no sé dónde nos veremos, pero desde luego ya no en CNN Plus, que como saben ustedes, echa la persiana y cierra sus emisiones. Hoy es un día muy, ya digo, está todo el mundo abrazándose, llorando con ese zafarrancho de emociones de algo que se acaba, algo a lo que todos los que trabajamos aquí le teníamos muchísimo cariño. Bueno, no es que les quiera poner en el compromiso de tener que decir una frase campanuda, pero bueno, usted que ha venido algunas veces al debate, siempre que ha estado en Madrid, le queremos agradecer su presencia en este programa, su colaboración, a que haya sido un programa, en fin, con una cierta dignidad, y si quiere plantear alguna idea sobre este cierre, pues estaremos encantados de escucharlo. Agradezco mucho que me hayáis invitado a este programa, lo he visto con mucho interés cuando yo no era el que tiene que contestar a las preguntas, y desde un punto de vista diplomático creo que sirve a la confidencialidad. José Ma, a mí me gustaría no destacar lo que tengo más presente, que es un sentimiento de tristeza por la ventana que se cierra y por las voces que se apagan, que han sido tan importantes, y poner por encima la celebración por tu trabajo y por vuestro trabajo. Y eso es lo que me gustaría dejar aquí en primer plano. Pues muchísimas gracias, José Ma, muchísimas gracias. Cuando venga usted a Madrid seguiremos viéndonos, pero ya no será aquí. Muchísimas gracias y mucha suerte a los dos. A ustedes muchas gracias por estar ahí. Esta profesión tiene una ventaja, que es que uno hace aquello que le gusta. Hemos hecho durante 11 años lo que nos gustaba. Hasta la próxima.